De la esperanza Dios no te va a abandonar Ni yo tampoco ¿Qué está haciendo? Nada Le recuerdo que Salvador es un sacerdote Y lo menos que merece respeto Usted no entiende nada Efectivamente, no entiendo Perdón, pero no pueden estar aquí las dos al mismo tiempo Yo ya me estaba viendo ¿Qué le pasa? No sé, seguramente se presionó por ver a Salvador en ese estado Pues sí, no es una escena agradable para nadie Y menos para Margarita Que le tiene tanto cariño al padre Eso me queda claro Yo también voy a salir para no estorbar Voy a estar aquí afuera Muy bien ¿Cómo vamos? Doctor, le está subiendo mucho la temperatura Espérame Hace apenas una hora la lectura era normal Entré a tener Trabia intensiva verlo Estaba sola con él Y lo vi Tan indefenso Tan a mi alcance Que no pude evitar besarlo Ave María Purísima ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Él no es un hombre cualquiera Es un sacerdote Ya lo sé Pero te repito que no pude evitarlo Fue algo más fuerte que yo Yo no soy nadie para juzgarte, Margarita Y mucho menos para condenarte Pero lo que hiciste no está bien Y eso no es todo Gertrudis Rivero se dio cuenta ¡Ah! Válgame, Dios ¿Para acabar la de amolar? ¿Tú que la conoces bien? ¿Es una mujer discreta? Bueno De ninguna manera es como tu comadre Pilar, ¿eh? Pero tampoco puedo meter las manos a la lumbre por ella ¿No? Pues dígame Vengo a hacer una denuncia Supongo que viene a acusar al señor Justo Ramírez Por lo que le pasó al padre ¿Quién se lo dijo? El propio don Justo Claro Era de esperarse Vino a ponerse a nuestras órdenes para cualquier aclaración Y que yo sepa Nadie que comete un delito puede hacer eso Pues en este caso yo le aseguro que ese hombre sí Justo Ramírez es culpable Lo que quiere es curarse en salud ¿Tiene pruebas? Amenazó a mi tío ¿Le parece poco? ¿Usted estuvo presente cuando lo hizo? No No, no Pero lo sé porque... En todo caso había que interrogar al padre Cuando su salud lo permita ¿Pero qué clase de ley hay en este pueblo? Señorita Todos sabemos que su señora madre tuvo un pleito muy largo con don Justo Y en una de esas hasta vino aquí a acusarlo de que había quemado su huerta Pero resultó que eso no era cierto Yo no estaría tan segura Pero de todos modos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando Yo creo que sí Porque me da la impresión de que usted quiere seguir con ese pleito Y por eso está inventando esta historia Es evidente que no tiene caso alegar nada Pero muy pronto mi tío va a poder hablar Y cuando eso pase vamos a ver a quién le creen A un sacerdote respetado y querido O a un hombre cuyo único mérito es tener mucho dinero Me está sudando muchísimo Es por la fiebre Pero yo te dije que no hay razón para alarmarse De verdad no, no se está poniendo peor No, no, no Bueno, ya lo viste Ahora vas a tener que salir No, pero... Está vivo Tío Ay, tío Soy yo Alfonsina ¿Me puedes oír? Francisca Tu hija Está viva ¿Qué es lo que dice? Te he engañado Tu hija No moría No moría Está viva ¿De qué estás hablando? Por favor, explícame, tío Está delirando La fiebre le hace decir cosas sin sentido Está viva Te engañaron Pues aunque esté delirando Si dice eso, debe ser por algo Tío Tío, háblame Explícame ¿Qué quieres decir, tío? ¿Qué quieres decir? No, no, no No puedes seguir aquí Por favor Por favor Acompáñame Algo me quiere decir Por favor Sonia Sonia Por favor, acompáñala, señorita No, no me quiero oír, doctor Necesito hablar con mi tío Tiene que explicar Lo que me está diciendo Ni siquiera te puedo oír Y si no abereces mis indicaciones De aquí en adelante Voy a tener que prohibirte la entrada Buenas Lamento mucho lo que le pasó a tu tío ¿Cómo sigue? Mejor, gracias Ah, qué bueno Ya saben Lo que se les ofrezca Yo estoy aquí para servirles Gracias, pero no creo que vayamos a necesitar nada Les aviso que en una media hora Vamos a pasar al padre al cuarto doce ¿Podemos esperarlo ahí? Claro Si quieren, vamos para allá Me parece muy bien ¿Las acompaño? Perdóname, Gilberto Pero tú no tienes nada que hacer ahí No, ¿verdad? De todas maneras Me quedo un rato Por si necesitan algo Sí ¿Qué pasó, Amparito? El señor Ramírez está aquí Ah, que pase Que pase Por favor Gracias ¿Qué hubo, padre? ¿Qué salgo, padre? Vengo de pasadita Nada más a preguntarte ¿Cómo van las cosas con el padre Salvador? Ya pasó lo peor Pero todavía está delicado Vaya, pues Qué bueno Qué bueno Ojalá que no se le complique con nada Hace unas horas Le subió mucho la temperatura Y empezó a delirar ¿Sabes lo que dijo? No No tengo la menor idea Que la hija de Francisca No estaba muerta ¿Te das cuenta? ¿Y quién lo oyó? Una enfermera Su sobrina Y yo Como te podrás imaginar La muchacha se alteró mucho Pero creo que finalmente Se convenció Que la fiebre Le estaba haciendo decir Muchas incoherencias Hubiera sido más sencillo Si el cura No se hubiera recuperado nunca ¿No te parece? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un tren por encima No es para menos ¿Y ustedes qué dijeron? Ya nos libramos de los hermanos Ay, tío Me encanta que tengas buen humor ¿Desde cuándo estoy aquí? Desde ayer en la noche Estuviste inconsciente casi 24 horas Despertaste apenas hace rato Cuando te subió la temperatura Y empezaste a decir una bola de tonterías Pero las repetías tanto Que me pusiste muy nerviosa ¿Qué dije? Hablabas de mi mamá Y de una hija Decías que no estaba muerta Y quién sabe cuántas cosas más Puras tonterías Como acabas de decir Tengo sed ¿Me puedes conseguir agua? Claro que sí Y después cuando te sientas mejor Vamos a tener que hablar Largo y tendido de lo que pasó Ahorita vengo ¿Qué dije? Ay, no lo sé Es la primera noticia que tengo ¿Sigues aquí? Te dije que me iba a quedar Por si se te ofrecía algo No, no se me ofrece nada Gracias Y la verdad prefiero que te vayas Bueno, ¿por qué insistes en tratarme así? ¿Por qué no me das la oportunidad De demostrarte lo que realmente me importas? Yo te dije que tú a mí no Así que por favor, déjame en paz Bueno, es que yo lo único que quiero Por favor ¿Por qué no la oíste? No quiere que la sigas molestando No quiere que la sigas molestando Tú no te metas Alfoncina y ya Se acabó tu teatrito Así que mejor vete de una vez Que necesito hablar con ella ¿Cuánto tiempo pensaste que te iba a funcionar la mentira? Ay, tú también déjame en paz Óyeme bien Esta es la última vez que te busco Estoy dispuesto a dejarte en paz Si me juras que no sientes nada por mí Y que no me quieres volver a ver en tu vida Júramelo por el padre Salvador No juegues con la vida de mi tío Entonces júralo por mí ¿Qué esperas? Sabía que no ibas a poder Porque me quieres tanto como yo a ti Miento, Alfonsina No No, no mientes Pero de qué sirve que te lo digas Y sabes que nunca vamos a poder estar juntos Pero es que sí podemos Todo es cuestión de hacer un lado de las presiones Y que nos larguemos de aquí ¿Qué estás diciendo? ¿De veras no lo entiendes? ¿De veras no lo entiendes? Luzina Quiero que te cases conmigo Que seas mi esposa Para que ya nunca nadie más nos pueda separar ¿Estás loco? Puede ser, puede ser Pero es la única salida Que nos olvidemos de todo Que empecemos una vida tú Tú y yo solos Y nadie más No es tan fácil como lo dices No se puede romper conmigo Sí se puede Sí se puede Por lo menos yo estaría dispuesto a hacer eso por ti Y muchas cosas más ¿Y crees que tus padres te lo van a permitir? Es que no les voy a pedir permiso Lo que me propones es imposible Tu papá Tu papá Ha hecho muchas cosas en contra de mi familia Cosas que Cosas Alfonsina Cosas que No puedo olvidar Alfonsina, entiéndelo de una vez Mi amor Mi amor, yo no soy mi padre Soy un hombre distinto Que te quiere Que te ama Y no estoy dispuesto a perderte No lo estoy Por lo menos piénsalo Te doy tiempo para que lo hagas Nos vemos mañana a las 12 en el manantial Para que me des tu respuesta Si no llegas Te juro que no te voy a volver a molestar Es que Esto no puede ser Por favor ya no me digas nada Mañana voy a saber lo que decidiste Gracias Guida tu alma Que yo voy a cuidar a tu corazón Siempre Siempre Piénsalo así Tuvo una contusión profunda de tórax Pero hasta ahora todo va por buen camino ¿Y cuánto tiempo me tengo que quedar aquí? Por lo menos un par de días más Es importante ver cómo evoluciona Y sobre todo tenemos que estar seguros Que su pulmón está funcionando como debe No me puedo quedar tanto tiempo Tengo muchas cosas que hacer Por favor, doctor Explíquele que por ningún motivo Puede salir de la clínica todavía Porque si no es capaz de levantarse Para ir a dar la misa de siete Yo le recomiendo que ni siquiera lo intente Porque no se va a sentir nada bien Además, tiene un par de costillas rotas Y le van a molestar bastante ¿Ya ves? Bueno, bueno, ya fue mucha plática Vamos afuera para que el doctor pueda revisar a tu tío Sí ¿Oíste, tío? Gracias No me tardo mucho Me llama mucho la atención Que haya aceptado atenderme Supongo que Margarita se lo pidió Fue Alejandro Él descubrió el accidente Fue quien lo trajo a la clínica No me acuerdo de nada Sé que salí de la casa de mi sobrina Porque cené ahí Y luego Desperté aquí No se esfuerce en recordar Porque no va a poder También tuvo un golpe en la cabeza Que afortunadamente no tuvo consecuencias ¿Ves? Todo está apagado Te dije que no iba a estar Pues entonces tendrás que esperarla ¿Y qué tal si no llega Porque se quedó a cuidar a su tío? Es peor para ti Tendrás que quedarte aquí hasta mañana ¿Qué? Que no se vaya a enterar tu tío Que no conseguimos taxi Porque nos va a poner pintas Por habernos venido caminando Ay, bueno, pues no se lo decimos Y ya, Pierre ¿Ya viste? ¿Quién será? Es Gilberto Está con alguien Pero no alcanzo a ver quién es ¿Sí? Ay, no, no, tampoco Es Bárbara Pues no se ve muy triste Que digamos Por su rompimiento con Alejandro Buenas noches Ah, hola No me di cuenta cuando llegaba Sí, me lo imagino Porque si nos hubieras visto Seguramente no te hubieras despedido De Bárbara con tanto cariño No, 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 no Te estás confundiendo No sé qué está entramando Tu amiguita y tú Pero de una vez te digo Que no les va a funcionar Bueno, es que te juro Que no estábamos haciendo nada Ni estamos tramando nada Lo que pasa es que Bárbara me dio una ventona hasta acá Porque sabe que me interesas y Se acabó la farsa Lo que acabamos de ver Vale más que mil palabras De veras que ustedes dos Son tal para cual No me digas que estás celosa Que no seas tonto Eres el último hombre En el que me fijaría en la vida Y si en algún momento Pensé aceptarte como amigo Eso ya no va a poder ser Mira, por favor, Alfusina Déjame explicarte Por favor, nada Ya, ya, ya Vete de aquí Y deja de molestar Estuve platicando con Fermín Sobre lo que me pasó Me dijo que tú tienes La teoría de que justo Ramírez Es el responsable No es ninguna teoría Es un hecho Y no te hagas tonto Porque tú bien sabes que es cierto Yo no sé nada No tengo ninguna prueba Para condenar a ese hombre Ni tú tampoco ¿Ya se te olvidó Que te fue a amenazar? Nunca te dije eso ¿Y cómo es posible Que después de lo que te hizo Todavía lo estés defendiendo, tío? No lo estoy defendiendo De una vez te digo Que no quiero que te metas en esto Pero es que... Te lo prohíbo Tío, tío... Alfonsina Entiende, Alfonsina No quiero que te arriesgues No quiero que tengas El más mínimo roce Con Justo Ramírez ¿Y lo que hizo? ¿Para variar Se va a quedar sin castigo? Si de verdad es culpable Ten la seguridad Que lo va a pagar Si no es en esta vida O será en la otra Mira tú Qué consuelo Adelante Buenos días Buenos días Discúlpeme, padre Pero necesito hacerle Unas preguntas Por favor, Alfonsina Déjanos solos Hija Sí, sí, tío Bueno Al ratito regreso Con permiso Es propio Alfonsina Hola ¿Cómo sigue tu tío? Mejor, gracias Alejandro ya me lo había dicho anoche Que nos vimos Pero de todos modos Quise venir a preguntar personalmente No te hubieras molestado Las cosas entre él y yo Han mejorado muchísimo Muy pronto Vamos a estar hablando de boda otra vez ¿De veras? Sí Te lo cuento Porque alguna vez me dijiste Que te daría mucho gusto Que nos reconciliáramos Alejandro me ha estado buscando mucho Y se ha portado muy cariñoso Y igual de cariñoso Que Gilberto ¿Perdón? Mira, Bárbara No sé a qué estés jugando Pero es evidente Que te entiendes con él Y no te molestes en negarlo Porque anoche Los vi afuera de mi casa Nadie me lo contó Yo misma vi Cómo te besabas con Gilberto No me importa Lo que hayas visto Alejandro es mío Y no te voy a dar el gusto De que te quedes con él ¿Sabes? Por un momento Llegué a pensar Que de veras Serás otro tipo de persona Pero ahora que ya sé La clase de mujer que eres Le doy gracias a Dios Que Alejandro No se haya casado contigo No te lo mereces ¿Y tú sí? Sí, yo sí En realidad No sé con qué cara Te has atrevido a decir Que soy una cualquiera Cuando la única Que verdaderamente lo es Y de las peores eres tú No te lo recomiendo No, ¿eh? Una vez Margarita lo hizo Y le fue como en feria Ni creas que te vas a hacer Lejona tuya, estúpida ¿Estás bien? Sí Que Dios me perdone Pero nunca me ha caído bien Esa niña Y como dice Malena Yo no sé que le vio Alejandro Para querer casarse con ella Bendito sea Dios Que apareciste a tiempo Para salvarlo ¿De qué sirve Si de todas maneras No puedo estar con él? Ah, ¿por qué no quieres? ¿Cómo no voy a querer? Si es lo que más deseo En este mundo Pero simplemente es imposible ¿Alguna vez te dije Que nunca es fácil Alcanzar la felicidad? Ah, supongo que no Pero lo mío con Alejandro De plano no tiene salida Cuando dos personas se quieren Siempre hay una salida Es cuestión de buscarlo El amor verdadero Llega nada más Una vez en la vida Y si uno lo deja ir Se pierde para siempre Ay, por favor, doña Altagracia No me mortifique más Al contrario Lo que quiero es que te des cuenta Que las cosas no son tan graves Como parecen Piensa Que si estás aquí En este momento de tu vida Es por algo Con su permiso Que le vaya bien Buenas tardes Bueno, doña Altagracia Si quiere Vaya entrando a ver a mi tío Ya ahorita la alcanzo Ese es el cuarto Me parece bien Haces bien En ponértelo La Virgen Es muy buena consejera ¡Suscríbete! 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 Perdón por el retraso Esto quiere decir Que aceptas casarte conmigo Sigo pensando Que es una locura Entonces tu respuesta es No Mi respuesta es Esta Sí, Alejandro Quiero ser tu esposa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!